Y aquí estamos de regreso con más del interesante contenido de Coyata. Más de nuestra invitada. Adelante. Aquí seguimos honrados de contar con su compañía. Le dejo una pregunta en el tintero. ¿Qué no ha hecho? Y que tiene como una pedrecita en el zapato que sí, que lo voy a lograr, que lo quiero hacer y lo voy a lograr. Quizás te vas a reír. No haber asistido a un juego de Michael Jordan. Cosas de ese equipo, porque yo soy un amante del deporte. Un amante, yo disfruto la NBA, disfruto el béisbol. Entonces hay cosas que quizás... ¿De qué equipo, doña Milagro? De la República Mexicana. No, de aquí no me gusta. No es que no me gusta. Papá era fundador de descogidos. Ah, bueno. Eso me lo cuenta con que Córdoba un libro que hizo. Yo lo sabía. Pero mi mamá era una liceísta fanática. Entonces yo tengo un drama. Ese drama emocional, mi mamá, mi papá le decía a mi mamá, Angelita, estoy apostando, perdiendo, qué sé yo, cuántos, algunos cientos de pesos en aquella época. Al escogido, mamá se sentía mal. Y le digo un día, usted no me dejan disfrutar de la pelota. Usted está cometiendo un abuso. Yo vi a mi papá irse de la casa porque su mujer le dijo abusador. Así que la pelota para mí. Pero ¿qué pasa cuando doña Milagro llega a su casa, se cierra esa puerta? Porque usted es una persona súper jovial. Tengo un niño que le gusta mucho la música, ¿no es cierto? Sí. Oigo música casi siempre. O entro a la computadora, ahora uno no puede oír música trabajando en la computadora. Va a oír la televisión. Veo mucho los noticiarios del mundo. Ve con Yadna los domingos a las 9. Ya yo estoy en mi casa, no llego, no llego a mi casa, estoy ahí ya, eso es obligatorio. Pero la realidad es que leo algo siempre, estudio algo, llamo a alguna gente por teléfono. Si no veo a Juan, Juan me llama, los hijos, los nietos. Pero esa es la vida y de vez en cuando me tengo a comer con algunos amigos, a cenar, a cenar casi siempre. Pero la vida, a mí me gusta, mi casa, mi casa tiene que ser, tiene un toque humano. La casa es para vivirla. Yo nunca he hecho política en mi casa. O sea, el trabajo lo deje afuera de la casa. Yo voy a visitar a la gente. Muy demandante el trabajo de la política, es sumamente estresante y tiene que haber un tiempo para eso, para disiparse. Pero yo estoy segura que el mayor proyecto de su vida ha sido, y lo que más le gusta es que le digan la mamá de Juan, ¿verdad? Sí. Bueno, es mi único hijo, fue un niño con dificultades, su vida es un regalo de Dios y de la ciencia. ¿Qué parada le pasó a Juan? Lo hablamos una vez. Tuvo una enfermedad llamada reticuloendoteliosis, que cuando yo vi el Baden-Mecos para ver lo que era, decía enfermedad letal de proliferación. Entonces tenía menos de tres años. Logramos que el doctor William Dameschek, que creó la hematología, hizo una parte importante de la medicina, fuera su médico, el doctor Aaron Rausen. Yo viví mucho tiempo alrededor del Monsaina Hospital. ¿Qué tiempo tuvo Juan con esa convalescencia? A él se enfermó a los tres años y lo declararon sano a los doce. ¡Qué bien! Porque la medicación necesitó ese largo periodo para retirarle la medicación. Pero lo más hermoso fue que los médicos me ayudaron a ser un ser libre, un ser independiente, un ser con su propia personalidad. Él no fue un niño cuidado por la mami, el papi, porque no, no. Él fue un niño que se defendió su vida para vivirla. Tuvo que defenderse desde pequeñito. Desde pequeño. No hubo esa sobreprotección. ¿Qué es lo que más le enorgullece de él? Mira, Juan, lo voy a decir por primera vez, por seguir los principios en que su mamá ha vivido. Él ha sido un profesional muy honesto. Y eso es lo que se le agradezco en todo corazón. Bueno, pues vamos a seguir llorando, porque oiga lo que me dice su hijo. Bueno, doña Milagros Ortiz Bosch, una persona que ha aportado mucho en mi vida. He hablado poco. Es mi mejor amiga. Es un ser muy especial en mi vida, ella lo sabe. Y bueno, aparte de que la tengo de madre, mis hijos tienen el privilegio de tener una tremenda abuela. Gracias, pásala bien, mami. Adiós, Yana. Recuerda que es mejor hablar poco, aunque hables mucho. Niña por el centro. Hijo de su madre. Qué bello. Yo creo que es la mayor satisfacción para una persona, para un ser humano. Es un ser positivo, que hace cosas hermosas por el país. Él hizo un trabajo que se llama Dominicanos. Que me recuerdo que Juan me dijo Prama Moyapons, milagros, ese retrato perfecto de lo que somos los dominicanos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante es saber que el hijo tiene valores y que no le hace daño a tu país. Yo necesitaría, como muchos programas, para seguir hablando de su vida. Esto ha sido como un punto de partida. De que usted me prometa que nos vamos a volver a reunir. Porque hay tantas cosas ahora. La política se calienta todavía muchísimo más. Quiero que tengamos otro programa hablando del partido. Del país, con mucho gusto. Por primarias cerradas. Pero ya tendremos cualquier cantidad de tiempo y de programas porque está a su disposición. Y cómo podemos llevar el país a metas mucho más positivas, ¿verdad? Aquí siempre tendrán una plataforma. Y miren lo que yo le tengo aquí. Una cosa, no me hagan más señas. En tres palabras, doña Milagros. Si buscamos definición de su vida, es muy difícil de resumir una vida tan rica. ¿Cuáles serían esas tres palabras claves? Ciudadana, mujer, dominicana. No más palabras, magistrado. Venga, fanfarias, por favor. Aquí le entrego, mi vida querida. Muchas gracias. Tú sabes lo honrada que yo me he sentido de tenerla aquí. Y yo con esta rosa y contigo. Ay, tan linda. Gracias. Ve que ojitos tan bellos. ¿Dónde se lo compraron para yo y me ando a buscar uno? Ese es un secreto de papá y mamá. No me den más detalles. Muy personal, muy personal. No me den más detalles. Señores, qué privilegio contar con la compañía de esta gran mujer. Gracias. Señora Milagros Ortiz Bosch. Ustedes no se muevan. Gracias. El verdadero entretenimiento los domingos en la noche tiene un solo nombre y es con Yadna.